¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo del mediodía. Hoy vamos a conocer la historia de Lourdes, una mujer de 39 años. Ella lucha por su vida, pero eso no impide que siga trabajando. Cuando pasó de lo peor, este fin de semana ocurrió en Ciudad del Este. Y hoy ustedes se van a enterar en el informativo del mediodía qué fue lo que pasó. Entraron en mi casa. Me cerró todo el kilómetro. Uno trabaja, sacrifica 24 horas para venir a encontrar esto. Todo lo que teníamos de valor. Tomaron el colegio Xatú, un grupo de alumnos, en minutitos más, lo que marca el otro grupo. Adentro de la institución hay un grupo pequeño de alumnos que vinieron a tomar por asalto esto. Pero el grupo mayoritario está acá atrás. A la fiscalía, vamos, ellos son imputables. Son imputables. Lo sé, lo sé. Perfecto. Entonces, ¿por qué voy a decir que está defendiendo? No estoy defendiendo nada. No había la licitación de cantina que tiene que ser llamado por la ACE. También el cobro del tema de la librería, con pulín. Era una estafa. Era una estafa. Y que te obligaban a pagar. Y me drentaban a los chicos que pagan, el que no paga no rinde. Cosas así, ¿verdad? Nos vamos hasta el este del país. Joel, contanos, por favor, qué pasó con esta adolescente. Observan ustedes el lugar. En este sitio fue rescatada esta adolescente de 14 años con un pequeño de recién nacido, tres días, aproximadamente entre basurales. Estamos hablando entre el cartón. Aparentemente dio a luz el llanto desesperado de este bebé. Alertó a los pobladores de aquí, a los vecinos. Llamaron inicialmente a los bomberos voluntarios quienes llegaron a este sitio y ya se percataron de que había una madre con su pequeño recién nacido en este lugar. Inmediatamente procedieron a trasladarla hasta el centro de salud local, donde fue asistida. Y vamos a compartir el testimonio de este bombero que llegó inicialmente para rescatar a esta madre de 14 años. Nos constituyó en el local mediante una denuncia de vecinos. Había una criatura llorando. Entonces nos constituimos con la ambulancia del Cuerpo Bombero de San Alberto. Llegando en el local encontramos una madre con una criatura. Entonces en un momento ya llamamos a la gente de CODENI, llamamos a la Policía Nacional, ¿verdad? Y con la orientación de la doctora direccionamos acá al puesto de salud, donde recibió su atención, ¿verdad? Y ahí dejamos a cargo del personal de Blanco, Policía Nacional, CODENI. Dejamos a cargo de ellos la madre y el pequeño bebé. Bueno, ¿cómo encontraron ustedes un lugar despoblado? ¿Cómo estaban ellos? La madre estaba en un terreno baldío, bajo una planta de mango, ¿verdad? Y ahí había varios trapos sucios, varios colchones viejos, varias cosas que no es un local apropiado para una madre o un bebé. Entonces también estaba en la intemperie, tres días ya en el frío ahí. Entonces nosotros, debido al reclamo de los vecinos, nos constituimos en el local. Los vecinos dijeron que escucharon insistentemente a una criatura plural. ¿Qué más se sabe de esta madre adolescente, Joel? ¿Por qué estaba en ese lugar ella? Bueno, es de una comunidad indígena y aparentemente se encontraba deambulando por este sitio y dio a luz en este lugar desafortunadamente. Las condiciones de salud de ambas personas rescatadas de este punto nos referían desde este centro asistencial de que están en perfectas condiciones. Ella ya fue rescatada por su propia hermana, llevada a la ciudad de Caguazú. Pero, ¿qué dijeron en el centro de salud local? ¿En qué condiciones la encontró o encontraron a la madre, a este pequeño de tres días de nacido, que de otra forma estaban en condiciones óptimas de salud? Los bomberos del distrito de la ciudad recibieron una denuncia que se encontraba una menor de edad con un pequeño recién nacido. Entonces ellos procedieron al escate, trajeron al puesto, se le revisó a la madre, al niño, en perfecto estado, como si se hizo un milagro. Porque tengo entendido que ellos llevaban casi tres días y tres días de vida más o menos tenía el niño y nació en el día más frío hizo. Y por suerte todo bien, se le practicó todos los estudios necesarios y vino a retirarle a la hermana. Se hizo cargo y en perfecto estado, por suerte. Bueno, ¿ella no siguió su prenatal aquí? No, ella no siguió su prenatal acá. Tenemos entendido que acá tenemos varias comunidades indígenas y que a veces se acercan a las ciudades por las necesidades. Y se quedan en la plaza, habitando en la plaza. Entonces de ahí recibimos la denuncia de... los bomberos hicieron la denuncia y ellos le rescataron de la plaza. Bueno, desde este centro asistencial se hizo todos los trámites para garantizar su salud y también entregarla. Exactamente, para poder entregarle a un mayor de edad, ¿verdad? Porque ella es menor. Tengo entendido que ella es menor y entonces vino una persona mayor de edad para hacerse cargo de la niña. ¿Su pareja no se presentó aquí al centro asistencial? Yo tengo entendido que la comisaría se hizo cargo de toda esa parte. La niña es la que vino acá al hospital, pareja, hombre, ya quedan. Nosotros ya no tuvimos conversación. Pero la policía tengo entendido que se hizo cargo en todo lo que corresponde a la parte de la menor, ¿verdad? Y la CODENI también. ¿Qué nos refiere? ¿Por qué no se acercó a un centro asistencial, conversó? No nos refiere, ya muy poco. Solo refiere que tres días más o menos ya ella hace que está ahí, que tuvo su pardo. No sabemos si recibió ayuda de alguien tampoco. Lo que sí tenemos le digo que él estaba ahí con varias géneres, con personas mayores, o hombres también mayores. Que la policía se hizo cargo, la abrió acta, la CODENI también. Entonces nosotros ya recibimos más la parte asistencial de la menor con su criatura. ¿Esta criatura recién nacida es niño, niña? Es sexo masculino, masculino. En perfecto estado, dos kilos, novecientos. En milagros sabemos lo que los... Increíble lo que es la naturaleza, le decía acá Rolando Hall, como una chiquita, porque para mí sigue siendo una niña con catorce años, posiblemente no tuvo ni un control prenatal siquiera, e igualmente ambos están en perfectas condiciones. Hay que decir, tres días estuvo ahí, y decía la doctora, en esos días más fríos estuvo ahí con el chiquito, por un lado. Y por otro lado, si bien las normas indígenas, las leyes, permiten esto, que un adolescente, ya sea mamá, a esa edad, igualmente es algo que obviamente no lo vamos a normalizar, ni a felicitar, ¿verdad? Sino que son etapas que uno tiene que ir quemando. Bueno, es así. ¿Y qué se sabe de su pareja? Me vas a preguntar. Sí. Treinta y siete años tiene el hombre, que es el padre de esta criatura. Sí. Y también, según los datos de la Policía Nacional, registra antecedentes por homicidio doloso, año 2014, y otras prohibiciones de la ley de la parcialidad de indígenas. ¿Y él iría ahí de la comunidad también, Joel? Y aparentemente también forma parte de la comunidad de esta pequeña de 14 años. Bueno, nos decían justamente también los agentes policiales de que aparentemente solo llegaron en esas fechas para dar a luz en este lugar porque no son personas muy conocidas de esta ciudad por lo menos. Bien, bien, Joel. ¿Algo más? No, no, no. He mencionado eso que decía, Jamal, porque estaba mirando lo que dice la ley que una mujer protege a los indígenas. Y esa es la edad donde no hay ningún tipo de restricción para que las mujeres puedan dar a luz. Es la ley que se rige para ellos y de alguna manera no contempla un caso de abuso. Pero cuando es edad más baja, sí, definitivamente. De hecho, que cuando ellas empiezan a menstruar, en su mayoría ya comienzan también con las relaciones sexuales. Gracias, gracias, Joel, por este contacto. Y los compañeros hablaban de una gran cuota de milagro en el caso ocurrido en Alto Paraná. Y lo que yo te quiero contar hoy, señora, señor, también tiene una gran cuota de milagro. ¿Por qué? Porque Paraguay demuestra que con su sistema de salud, más todavía cuando hablamos de menores y de la situación de traer a un niño al mundo, el milagro es lo que termina completando eso tan hermoso de tener un hijo. Esta historia tiene como protagonistas a don Lucio, a doña Silvia y a la pequeña Mayra. Y ponen, tengo la Mayra, Yepa. Una beba preciosa, María Rolando, ¿no? Hermosa, gordita, sana. Y vean ustedes esa imagen de papá teniéndola en brazo. Es algo realmente hermoso, pero uno viendo esta imagen dice, qué linda historia, qué bello. Pero vamos a compartir un video en donde en una situación casi inédita, papá trae al mundo a su hija. Papá actúa de partero. Lucio es pescador de oficio. Y él cumplió con todo lo que dice el protocolo. Llevarle a su señora embarazada hasta el hospital regional de la ciudad de Pilar. Esto ocurre en Villalbín, departamento de Ñembucú, para que siga su tratamiento prenatal. Está todo bien en cuanto al documento. Pero, ¿qué hacemos cuando la persona encargada de la atención te dice, no, vení nomás, Ña Silvia, la próxima semana? Y vos le decís, pues yo ya tengo dolor de parto. Yo creo que mi bebé ya va a venir. No, no, ahí te da ninguna posibilidad. Es honderoga, ve después tú, uh, tranquilízate nomás. Y después, cuando sientas dolores, volvé otra vez. No le revisaron luego, Marce. Le revisaron a Amalia. Y ella estaba con contracciones. Estaba con contracciones y tenía la fecha de nacimiento de la nena. Entre el 1 al 9 de junio. Sí. Y ayer, 2 de junio, papá, gracias a que le llamó por teléfono a su mamá y le dijo, mamá, a Begouta, malas se debe, va a Yapo, a la trabajo de parto. Y así, asistiendo le por el teléfono, el señor pudo escuchar a su mamá y pudo actuar de partero. Este es el video, vamos a compartir. Solo de... ...que no nos voy a poder dibujar, y que no nos voy a aprovechar a mis traje. Vamos a entrar para nivellas infermeras. Todo esto hacemos la deibinosa del teléfono. Todo esto ha pasado, no, así, allá de abril. Tenemos una mitad para habilitar a la comida. Tneo, needs a tener la seguridad y para escoger a sus hijos. Tengo como hacer y para atébar, otro alejado. ¡Ah! Me corrijo, del 9 al 16 le dijeron, del 9 al 16 estaba la fecha estimativa, que realmente esa fecha es como bien lo decís generalmente, es estimativa, nunca podemos decir la fecha exacta, eso ya depende del de arriba generalmente, pero digo nomás yo que iba a pasar si este papá no tenía esa contención que tuvo para poder hacerlo, y celebro que haya tenido la valentía, porque mira si esta criatura quedaba más tiempo en la panza de mamá, la historia podía haberse otra también. Terrible, era porque el papá estaba viniendo de una jornada de pesca, abrió la puerta, la señora ya estaba empezando a sangrar, y él entonces ahí se desespera, y entre los tres, entre los dos realmente, entre los tres con la abuela, traen al mundo a la pequeña bebé, porque llama al hospital y le dice no tenemos ambulancia señor para buscarte, porque la única ambulancia que tenemos está saliendo ahora de pila, y no tenemos opción para poder asistirte a vos, es decir, por eso contaba yo, que el milagro es vital en nuestro país, sin un milagro uno no puede lastimosamente continuar con vida, sanarse o traer a una criatura, porque todo está a la diosa es grande, y creo así compañeros que el sistema no debería funcionar. Y que fuerza también la de la mujer, porque estamos hablando del señor que hizo todo, la abuela que por teléfono iba orientando, pero también la mamá que hizo todo, que resistió a los dolores de un parto normal, y terminó dando a luz a la pequeña. Las mujeres van a entender lo que voy a decir, el dolor del parto no se compara con absolutamente nada, es por eso que yo no entiendo nunca cuando las licenciadas, las doctoras, ginecólogas, mujeres, te dicen, no, es un dolorcito nomás, cuando ya hay una contracción de 1, 2, 3, de dilatación incluso, eso duele mucho, Marce, y habla mucho también de la empatía que la otra persona pueda llegar a tener. La gente puede opinar de esto, 5, 30, 30, 0, 0, pasaste por algo así, una situación terminó lastimosamente con tu criatura fallecida por ese error de cálculo, llamémosle, esto decía el papá, opina a nuestro WhatsApp también. La gente puede opinar de las personas que se han ayudado a tener es una gracia, es decir, que si no, 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 pero al final hay una gracia. La gente puede opinar de que las mujeres no solo han ayudado a hacer este trabajo, así que si no, 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 ni una gracia, hace como una parte de las personas que se han ayudado, sabemos la necesidad en la aplicación del proyecto, que después se han ayudado a tener en una aplicación de un talento, y realmente lo que les deseo en la aplicación, y apó la y está tu mía por la mayor a su vez la vi tal vez al final no me ven a tener hoy me presentí en día ahora con la cd o sea que me puse a ella gupamos ya uspa a todos a los que a la pauta ya por la cdc se sube al día a cuasiga de la cdc y ver a dos horas después unas 60 para el enfermero esa que la enfermera la villa el bien pegué a pero gracias a dios la familia y una experiencia entonces algo de experiencia pero Adentro de la institución hay un grupo pequeño de alumnos que vinieron a tomar por asalto esto, pero el grupo mayoritario está acá atrás. A la fiscalía me va a mostrar, ellos son imputables, son imputables señores. No sé, no sé. Perfecto, entonces ¿por qué vos estás defendiendo? No estoy defendiendo nada. No había la licitación de cantina que tiene que ser llamado por la ACE. También el cobro del tema de la librería con Pulín, era una estafa, era una estafa. Y que tal, le iban a pagar y me drentaban a los chicos que paguen, que no rinden y cosas así, ¿verdad? La ciudad de Pirapó, en el departamento de Itapúa, es conocida por la gran cantidad de japoneses y descendientes que reciben en este lugar. En las últimas horas, esta tranquila localidad se vio conmocionada luego de que dos hermanos fueran encontrados. Esta es la casa de las víctimas. Ambos japoneses, hermanos, vivían solos en esta vivienda que se encuentra en Pirapó. Cuando los intervinientes llegaron, todas las puertas estaban llaveadas. Los autores aparentemente, tras cometer este horrendo crimen, llavearon todo y se fugaron. Se maneja como principal hipótesis un hecho de robo que posteriormente se había complicado y ambas víctimas fueron asesinadas brutalmente en el interior de esta vivienda. Estamos investigando este horrendo crimen que ha caído en el día de ayer, en la tarde. Y estamos en plena tarea investigativa en este momento a fin de aclarar e identificar los supuestos autores del hecho. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica de un vecino del lugar. Y en la tarde nos constituimos y llegamos al lugar y encontramos la puerta totalmente cerrada y llaveada. Y una vez adentro constatamos a la persona, ambas personas fallecidas con signos de violencia, con objeto contundente y aparentemente con heridas de armas blancas. Aún estamos en plena tarea de investigación a fin de determinar los objetos o alguna suma de dinero que se haya hurtado del lugar. Todavía no podemos confirmar esa parte. Estamos en pleno proceso investigativo. El señor era muy bueno, muy buen señor eran los dos hermanos. Muy bueno era gente, trabajadora. Vemos que tiene acá su chacra. Sí, tiene su chacra. Arquilando, dice que está. Nunca vivieron solo. Posiblemente está, es su familia en Japón. Sí, tiene un hermano, dice que es en Japón. ¿Hace cuándo ellos están acá en el lugar? Hace mucho. Hace muchos años, muchos años. El señor uno era ciego, totalmente ciego. ¿Una de las víctimas? Uno de las víctimas era ciego, totalmente ciego. Y el otro era, tenía un poco problema mental también. No era, no. Sí. Pero también me imagino que se investigue esto, ¿verdad? Sí, ojalá que se investigue, que se aclare, ¿verdad? Ambas víctimas presentaban golpes en la cabeza, como también heridas producidas por objetos contundentes y armas blancas. La Policía Nacional se encuentra en plena tarea investigativa con relación a este ordeno crimen que conmocionó a los vecinos. Estos hermanos no tienen familiares acá en Paraguay y se trata de contactar con los suyos en Japón. La casa donde ocurrió el crimen está rodeada prácticamente de chacras y estaban viviendo de manera aislada en este punto. Y desde bien temprano el turno mañana se vio alterado en el Colegio SATU. Nuestro compañero Mariano López está con todos los detalles. Mariano, estamos contigo. Asimismo, Amalia, un saludo para vos, para los compañeros y los televidentes. Este es el panorama aquí en el Colegio SATU, un colegio ícono, aquí en Asunción, donde, como mencionabas, hoy muy temprano se tenía la toma de la institución. Sin embargo, a estas horas ya se fue normalizando la actividad que le refiere al desarrollo académico. Sí hay que mencionar que la tensión continúa. De hecho, hasta recién se encontraba aquí enfrente a un grupo de padres porque aquí se dividió todo. Para poner un poco en contexto, se dividió todo a partir de la denuncia que habían hecho ya meses atrás contra la profesora Amada Apuril, directora general del Colegio SATU. La denunciaron, la sumariaron, se la apartó del cargo. Pasado el tiempo, la resolución y la conclusión del MEC es que no había nada irregular y que ella debía ser restituida en sus funciones como directora. Y eso es lo que generó toda esta atención, pues, como les decía, hay padres que están a favor de su figura, otros que están en contra de que siga como dictora. Tanta fue la atención, Amalia, compañeros televidentes, que miren ustedes el ambiente que se tenía hoy. Le aparté a la gente, al contrario, señora. ¿Qué tiene que ver el TEC? ¿Por qué meten una cosa? Yo no sabía lo que acá pasaba. Ahí obviqué lo estaba pasando. No tiene nada que ver el TEC. Viste los videos. A la fiscalía va a mostrar. Ellos son imputables. Son imputables. No sé, no sé. Perfecto. Entonces, ¿por qué voy a decir que está defendiendo? No estoy diciendo nada. ¿Acaso no está defendiendo? Claro que sí. Lo primero que hiciste es nombrarte el nombre. Lo primero que hiciste es nombrar el nombre de una persona. Ahora, públicamente en la cámara. Date la vuelta a la cámara Y mira, date la vuelta Públicamente, mira No me interesa discutir contigo No me interesa discutir contigo ¿Por qué no se te discutí? Te eligieron, presidente del TEC Teniendo antecedentes ¿Vos sabés que no hay antecedentes? Pero de antecedentes no vamos a hablar No, no vamos a hablar No, no vamos a hablar Quiero las pruebas Quiero las pruebas Las dos pruebas Las señoras bien no saben perfectamente Que tengo documentos listos Por favor No, no, no Básicamente, Mariano, son dos grupos Por un lado están los que le defienden a la directora Y por otro lado, los que no Lo cierto es que hubo una intervención Incluso por parte del Ministerio de Educación Así mismo, la intervención llevada adelante Por Darío Agüero El licenciado que se instaló aquí en el SATU Y esto para garantizar que desarrollen los chicos La agenda académica Y que todo el calendario lectivo Siga su ritmo actual Y justamente hablábamos con uno de los padres De don Ramón Acuña Que nos explicaba un poco, Amalia Los detalles y lo que pasaba hoy más temprano Con la toma del colegio Porque amaneció así Mala institución Los tres accesos bloqueados Pupitres que habían colocado ahí en la reja Y esto pensaban los padres Y un gran grupo de estudiantes Que se encontraba aquí frente al colegio Adentro de la institución Hay un grupo pequeño de alumnos Que vinieron a tomar por asalto Pero el grupo mayoritario está acá atrás Todos, cada uno de los alumnos que están acá Quieren entrar para tomar clases Hoy empezaron los exámenes Hoy empezaron los exámenes Y todos y cada uno de ellos Quieren entrar a rendir Pero ese grupito chistito que está ahí Manipula todo esto Y le priva el derecho a los chicos De que ellos puedan entrar No es una forma de manifestarse ¿Por qué? Le comento Tenemos una directora general La licenciada Amada Puril Ella fue primero Se le hizo una auditoría de gestión El año pasado en diciembre Salió sobreseguida Ahora al inicio de clase Se le hizo un sumario Ahora salió libre de ese sumario El ministerio no le encontró Ninguna culpa a ella en este momento Tuvimos un interventor Que vino a recabar la información Un excelente trabajo el inventor Él presentó todos los recaudos Para que se tome Las medidas correspondientes En el ministerio Pero la asesoría Política del ministerio Dijo que no tiene culpa Ella se presentó en algún momento En el transcurso de la mañana Me refiero a la directora Mariano ¿O no? Hasta ahora no Amalia Hasta el momento No se presentó todavía Amada Puril Una directora con quien Hemos conversado en su momento Como te decía Que en el desartes Solemos por diferentes momentos O diferentes actividades Que se realizan En esta institución Símbolo de Asunción Y vos sabés Esta es una de las posturas A favor de que bueno Viene la restitución Que vuelva la directora Sigamos con las clases Pero hay otro grupo de padres Docentes y estudiantes Que dicen no No podemos seguir Con esta persona al frente Y escuchamos justamente La otra cara de esta historia Vía la licitación de Cantina Que tiene que ser llamado Por la ACE Hay documentos obrantes En donde las manifestaciones También del cantinero Que le abonaba eso A la directora Siendo que la ley es clarita Los directivos Docentes No pueden tocar eso No pueden percibir También el cobro del tema De la librería Pulín Era una estafa Pulín Pulín es una empresa electrónica O una firma electrónica Pero acá nos vendían Como una clase de computación Supuestamente Daban un certificado del MEC Con firma de la directora María Amada Puril Y la secretaria Rosalía Landolfi Que son funcionarias del MEC Pero Es una alianza ahí Y se pagaba Pero salía Y no salía Y no salía Y no firmaba El dueño Ni el docente Y se pagaba 40 mil mensual Y 40 mil En inscripción Entonces casi 400 mil anual Por alumno Y se obligaban a pagar Y me ventaban a los chicos Que paguen El que no paga No rinde Y cosas así Que nosotros arrimamos Todas las pruebas Hasta inclusive En la fiscalía Hay una causa 240-2023 Abierto sobre eso Que tiene la fiscal María Bernarda Álvarez Que debería de llegar A la verdad En absoluta De todo eso Porque se llevaron Las pruebas Audio Finalmente ingresaron A rendir Porque hoy un grupo Tenía que arrancar Con los exámenes Mariano Exactamente Los exámenes Además también Una serie de competencias Académicas Que iban a estar realizando Y se hizo El desarrollo De las clases normales Pero así Amalemena Te voy a mostrar De este lado Hay agentes De la Policía Nacional Gente del MEC Incluso nos decían Que el ACODEMI Llega aquí Hasta el SATU Para poder acompañar Y calmar un poco Los ánimos En esta jornada Muy tensa La gran pregunta Es cómo va a seguir esto Vendrá o no finalmente La nueva O la restituida Directora General Porque se declaró Un cuarto intermedio En la toma No es que ya Se hace la toma Se levanta todo Sino que Un cuarto intermedio Lo que significa Que podría volver En cualquier momento Esta decisión De los chicos Estamos muy pendientes De lo que vaya surgiendo Desde ahí Mariano Gracias Gracias por este contato Cambiamos de tema Y vamos ahora Lamentablemente Hasta la zona De Piribibuy Y arrancamos Con esta pregunta Con qué seguridad Con qué seguridad Enviamos a nuestros chicos A los establecimientos públicos A las plazas A los parques Teniendo en cuenta Que muchas veces No solo hay problema En la estructura De los juegos Sin embargo Existen trampas mortales Que no son perceptibles A la vista Eso es lo que ocurría En este lugar La hermana nos decía Inclusive Con tantas ganas Le llevé Porque tenía ganas De ir a divertirse Y lamentablemente Encontró La muerte En esta circunstancia Ya demasiado Se quería ir al parque Nos fuimos Las tres Nos fuimos de casa Llegando Prácticamente Cinco o diez minutos Después de haber llegado A la plaza Ella Tuvió este accidente Se hizo un nuevo caminero Y estaban jugando allí Y luego ella Se va junto a mí Donde yo estoy sentada Y me dice Me quiero sacar mi campeón Porque Me molesta Cada rato sale de mí No puedo correr Y le digo Sí Vas a andar con su media Viene con su Viene jugando Con su media Corriendo Y luego yo escucho El grito de mi hermanita Menor Que tiene cinco años Estaban entre cinco niñas Y la hermanita menor De cinco años Grita Le grita a mi hija La que tiene nueve años Para que le pueda auxiliar A su amiguita Y ella no puede hacer nada Y ella no puede hacer nada Llorando Se fue a decir Me luz Se cayó Me fui yo Para asarle Y un señor Me dijo No le toques Ahí hay electricidad Y otro señor Y otro señor Me dice Estirarle de su pie De su pie Estirarle Me dice Y Yusha Ayudada Le dije Y después Agarré Tenía ella Su media puesta Le estiré De su media Como era altito El caminero Le bajé Hasta el Hasta la arena Y No le salía El cable Porque ella estaba Se cayó Encima El cable A boca para abajo Y en el cable Debajo Si Boca para abajo Y con el cable Y le volvía A tirar Hasta llegar A un pasto Ahí se le desprende El cable ¿De quién es La responsabilidad? ¿A quién se le atribuye El hecho De haber conectado Clandestinamente Porque certificó Que la conexión Es clandestina Esta Esta toma Esta extensión Una extensión Para iluminar Una cancha Termina costándole La vida Partiendo Partiendo Del municipio Que es responsable Por el control De los espacios públicos Por ahí ya partimos Ahora Cuota responsabilidad De la organización Vecinal Que permitió Y conectó El cable Por un lado Lo que dice Rodi La municipalidad Después vienen Los vecinos Que hacen estas Conexiones clandestinas Y ya posteriormente La ANDE Supongamos que la ANDE Haya hecho El control Y haya desarmado Esto Y posteriormente Se vuelve a hacer Desenganche generalmente Y me viene a la mente Lo que pasaba Enero del 2022 Con una joven Que así Perde la vida En costanera Claro Y hay otros casos También ya se suman A este Por ejemplo No es el primero De niños Que mueron Electrocutados En estas circunstancias Y en parques Donde van a divertirse No encontrar la muerte Esta conexión clandestina Se hizo a mitad De mano De una red De la ANDE Eso es totalmente Fuera de norma Puesto que Las conexiones Que la ANDE Realiza Y autoriza Se realizan Siempre en los postes Y previa A una verificación Y obviamente Previa A una solicitud Del cliente Que se debe acercar A la ANDE Para solicitar Cualquier tipo De conexión Ya sea eventual O definitiva Eso tiene que tener Un sitio de medidor Tiene que tener Un poste Tiene que tener Llave termo magnética Que son las llaves Vamos a decirle De seguridad Y reunir Todos los requisitos Técnicos De manera que Los técnicos Puedan venir a verificar Si ofrece Garantía de seguridad Y ahí se conecta Entonces Esto es algo Totalmente irregular Peligroso Y que se cobre Un poco La vida De una pequeñita Una niña De nueve años Incitíamos En las responsabilidades El campeón En fiestas Así era El jingle Colegial es El campeón En fiestas Porque es el club Que aparte De vivir del fútbol En realidad Vive De la música tropical Vive de los eventos De los sábados De tarde Domingos De tarde Viernes Cajaru Picnic De feriado Herera Cuando hay espacio Para la fiesta Uno escucha Colegiales Y que está pasando En este mítico punto Ahí sobre la avenida Defensores del Chaco Blanca Porque estamos hablando De colegiales Como te va Bienvenida Después tengo Otra consulta Para hacerte Pero antes Nuestro tema ¿Cómo estás? ¿Quién no habrá pasado Marcelo Un domingo A las 4 de la tarde Y habrá visto La cantidad De gente Acá Frente Al club Colegiales Y eran Fiestas Tradicionales De ya Ni me acuerdo Cuántos años Lo que sí Hoy me enteré Que inclusive Colegiales Porque eran Los picnics Bailables Que terminaban Muy tarde Hasta Pileta Tiene ahí Acabo de ver Nunca supe eso Que a veces Tenía Pileta Full Al mediodía Pileta Que aparentemente Hoy no está Habilitada Pero ¿Qué pasa? El tiempo Corre Las casas Se construyeron En las inmediaciones Creo que hay Un grupo habitacional Inclusive aquí En las inmediaciones Y Ya estamos Con El Asor Legal De la municipalidad Lambaré Porque esto está En el predio Lambaré Cerca de lo que sería Una triple frontera Fernando Lamora Lambaré Villa La gente Empezó A quejarse Porque Ya esas fiestas Que empezaban A las 3 de la tarde Se extendieron Buenos días La audiencia Es así Blanca Este es un lugar Donde Las fiestas Se iniciaban A las 3 De las 4 De la tarde Se extendían Hasta La madrugada Del día siguiente Esto fue A medida que Creciendo La zona A partir de ahí Empezaron ya Las denuncias De los vecinos Por Polución sonora Y Rudeos Molestos Esto ya Es de larga data Es así De que nosotros Como administración Municipal Habíamos Tomado Conocimiento El año Pasado Aproximadamente Ya por Junio Julio Del año Pasado En donde Grupo de vecinos Se acercaron A formular La denuncia En la municipalidad Asimismo En esa oportunidad Nosotros Habíamos Habíamos Convocado A las partes Dialogado Buscando Mecanismo De solución A los efectos De que El club Atlético Colegiales Para la organización De las fiestas Bailables Se ajusten A las disposiciones Legales Llámese ley Llámese ordenanza Pero Eso Quedó Conversaciones No hicieron caso No hicieron Hicieron caso omiso A la misma ¿Por qué ahora se cierra? Se cierra Porque Por ley Y por ordenanza Ya no están Habilitadas Las fiestas En lugares En espacios En espacios abiertos Nosotros habíamos En una oportunidad Habíamos hablado con ellos Para que se construya Hagan la El cierre en el local Y hagan la fiesta Toda vez que se adecuen ¿Dónde se bailaba Seca el bailador? Ya llegó Ya llegó Ya llegó Seca el bailador Porque vos jugabas acá ¿Cuál era el lugar Donde se bailaba? Ahí en ese tinglado Tengo entendido que sí Tengo entendido que sí Tengo entendido que sí Hablemos los parlantes Sí Ese es para el tunchi Sí Sí mismo de Blanca Ahí Es el lugar En donde se Se bailaban Y Tiene que ser cerrado Tiene que ser cerrado De acuerdo a la A la Orden A la orden A la ordenanza Se enojaron Parece Sí No podemos mostrar más Ya nos cerraron Ya Y atrás queda la cancha Donde ellos son de intermedia Atrás queda la cancha Donde es colegial Hace local Hace local En la división intermedia Bueno ¿Cuáles eran los vecinos? Porque también se genera Una suerte Una suerte de problema El tránsito También Morestias A los vecinos Que están atrás Sería ¿Verdad? Acá al costado Acá al costado Generalmente Lo que solemos Los vecinos Formular la denuncia Pertinente Y Inclusive Habían enviado Videos Y demás cosas En donde El ruido Era impresionante Entonces Razón por la cual Nosotros Como medida De urgencia La Intendencia Municipal ¿Pueso vecino? ¿Puedo? Si me confirma La producción Hay olor a pipí acá Si Aquí por ejemplo Yo hace Treinta años Vivo señor Y Esos treinta años Nunca pude estar tranquilo Ellos no respetan La tranquilidad De Pisotear Todos nuestros derechos Nunca uno puede Dormir tranquilo Aquí los seis Los domingos Mi hija Y eso llora Cuando va a rendir Al día siguiente No tiene Ningún Escrúculo En poner El ruido Bueno Si tienes un club Emblemático Hoy en día Se respetan Los derechos A terceros Y enhorabuena Si ellos Se acomodan A las normativas Legales Bueno quizás La historia Hubiera sido Diferente Lo que no sabía Y con esto voy Cerrando Es que el club Está en nombre Ya de un empresario Propietario De un supermercado Mira Blanca Son las cuestiones Que realmente Uno se da cuenta Con respecto A este tipo De situaciones Y bueno Mucha gente De que iba A la colegiales Ahora va a tener Que esperar Porque se da Esta situación Y el gavilán Pollero Ya no va a sonar Con tanta fuerza Con los fines De semana Gracias Blanca Muy amable Milan está a la espera De un corazón A la espera De un milagro A la espera De un donante Desde hace Siete meses Tanto así Que pasó Su cumpleaños Ya número siete En el hospital De la Costañú Rodeado Del cariño De médicos Y también De licenciada Pero este video Tiene ambiente Y lo vamos a escuchar Dos Y a las tres ¡Bien! ¡Bien! Feliz cumpleaños Mi rey Feliz cumpleaños ¿Vamos a cantar Cumpleaños feliz? ¿Vamos a cantar Cumpleaños? Sí ¿Sí? Sí, vamos a cantar Que los cumpleaños Feliz Mila Mila Que los cumpleaños Feliz Mila Mila En tu vida Que los cumpleaños Feliz Mila 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 Que los cumpleaños Feliz Mila Mila En tu vida Feliz Seis años De un verdadero Campeón Y vamos a establecer Ya contacto Con nuestro compañero Natanael Natanael Cáceres Que está en compañía De la mami De Milán Natta Estamos contigo Sí, gracias Estamos acá Con Andrea Velar Mami De Milán Bueno Un momento Dentro de todo Esto De alegría Que vivieron Por el cumpleaños De Milán La esperanza Que sigue vigente De que aparezca Este don Sí, muy buenos días Para todos Y la verdad Que sí Fue muy emocionante Lo que vivimos El sábado El cumpleaños De Milán En parte Él lo disfrutó Mucho Las palabras De él Fueron Que le encantó Voler a ver Su familia Y le encantó Su fiesta De su cumpleaños Como padres Ustedes también Tienen la esperanza De que bueno Luego de su cumpleaños Aparezca el donante Como que Tienen ese deseo O esa expectativa Esa esperanza Y mira que sí Es lo que nosotros Estábamos esperando Hace siete meses Ya Y después Aparte Lo que nos dijo Milán Fue su deseo Apagar sus velas Porque apagó Tres veces nos dijo Y las tres veces Que apagó Su deseo Fue que él Encuentre un corazón Que le venga Un corazón Y para que pueda salir Y estar con toda su familia Estos últimos meses ¿Cómo fue? ¿Hubo potenciales donantes? ¿O no hubo Ni un solo caso De familia De repente Que se haya negado O situaciones Que no eran compatibles? Y la verdad Que sí Hubo muchísimo Realmente No sabría decirte Cuanto en exactitud ¿Verdad? Pero sí Hubo de que hubo Sí Pero lastimosamente Nos dijeron que no En esto En Hace un mes De que no tenemos Ninguna información Ningún Ningún dato De nada No aparece Nada Y estamos esperando Ahora a él ¿Cómo le ves? ¿Sigue teniendo Esa energía Esa fe Esa esperanza? Y realmente Él está muy bien Súper bien Te diría yo Como Dije también Hace rato A la mañana Él está como Para un alta Lastimoso Lo que no ataja Es el corazón Artificial ¿Verdad? Pero Él está como Para un alta Nosotros Lo que estamos Esperando Es que nos llegue Ese milagro Ese ángel Donante Que tanto Estamos anhelando Tanto Estamos esperando Hace siete meses Que estamos En el hospital Esperando Y Lastimosamente No se nos da ¿Verdad? Bueno Te deseamos Mucha fuerza Y a la espera De que aparezca Ese donante Sí Muchísimas gracias Y también Lo que nosotros Decimos Con el papá De milan Es que Ahora que Cumplió seis años Tenemos la esperanza De que haya un poquito Más de De compatibilidad Con él Y que aparezca Ese ángel donante Que estamos esperando Tanto Y que se pongan En mi lugar Y que le den Una segunda oportunidad De vida A milan Que él se merece Esperemos que así sea Y que bueno En un próximo contacto Quizás ya estemos Relatando Que haya aparecido Algún donante Amar y compañeros Con fuerza Y mucha convicción Decimos que los órganos No van al cielo Y que esperemos Que ese deseo De cumpleaños De milan Que repitió Tres veces Se pueda cumplir Y que lo antes posible Aparezca Ese donante Con estos seis años Que esa compatibilidad Realmente Se pueda dar A partir de ahora Y ya esté conectado A un corazón Cien por ciento Y no a uno artificial Con estas imágenes Nos vamos a una pausa Ya venimos De fondo Nosotros vamos a hablar De lo que ocurrió Entre unos venezolanos Sabemos Sabemos De que gente De este país Tiene una colectividad Muy activa Y presente Mayormente En cantidad En los últimos años Vean lo que ocurrió ¿Qué pasa? Mira, él tiene un cuchillo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Raúl, a los detalles De lo que ocurrió Con este grupo De extranjeros ¿Cómo estás? Adelante Mira, él tiene un cuchillo ¿Cómo te va, Marcelo? Estamos aquí nosotros Y Albert Estaba trabajando De esta forma Cuando vino Una persona Que tiene su local A 100 metros Aproximadamente Él lo invitó Incluso para que pueda Pasar acá Y hablar con él Para poder Solucionar cualquier Inconveniente ¿Pero qué fue lo que pasó? Él se alteró ¿Por qué? Porque él Abrió para su local Acá a 100 metros Nada más Donde tenía Esta persona Que vino Como para poder Atacarlo Con un arma blanca Estamos con Albert Acá trabajando Agradezco que nos Haya recibido Albert ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Para que nos puedas Hablar Y lo ocurrido De ayer A eso era 4.30 minutos Vino el sujeto Para verlo Allá arriba Vino alterado Y incluso Lo invité a pasar A cara conmigo Que era lo que pasaba Y en ese momento Bueno, él Me empujó Me hizo así Y obviamente Yo tuve que actuar Y lo golpeé Y él cuando me di cuenta Tenía un arma blanca Venía con otra intención Pasó lo sucedido ¿Qué fue lo que te dijo? ¿El por qué se molestó? Y porque estaba La valvería cerca De la de él ¿No le gustó Que vos Tengas tu emprendimiento Cerca de él? Correcto No le gustó eso Competencia no más Pero Es como toda la clientela De él Y la clientela mía No pasa nada Más aún la peluquería Porque uno ya sabe Donde quiere venir A cortarse el pelo Cliente Obviamente Y eso fue lo que pasó ¿Te molestó El simple hecho De que vos Tengas tu local tan cerca? Sí A 100 metros Estaba en los caldernes Y eso fue lo que pasó ¿Y ahora cómo fue? ¿Vos hiciste la denuncia? Sí, sí Hició la denuncia Todo el proceso Orden de alejamiento Que no haya otro inconveniente ¿Te llegó a tocar El arma blanca? No, me pude evadir De las lanzadas Que él hizo Pero fue directo Si te alcanzaba Iba a pasar otra cosa Directo Fue muy directo Gracias Albert Albert le vamos a Dejar Seguir trabajando Y vamos a mostrar Nada más Marcelo Compañero Vamos a salir acá Con el compañero José Ferreira Le vamos a dejar La puerta acá Para que puedan tener En cuenta De este lado Esta es la barbería Que se abrió Hace poquito Nada más Y lo que le molestó Es que la barbería Se encuentra Acá a 100 metros Nada más Vamos a hacer El trayecto Para que ustedes Puedan observar Donde está La otra barbería Y esto fue Que generó La pelea Entre estas dos personas De nacionalidad Venezolana A 100 metros De acá Nada más Se encuentra La otra barbería Compañeros Exactamente También Raúl Si es que La otra persona Involucrada en este hecho Quiere dar su versión Evidentemente Estamos allí listos Para poder recoger También Lo que nos pueda Comentar Así es que La gente puede elegir Realmente donde ir a cortarse Pero esta no es La mejor solución De usar La mejor forma De zancar Las diferencias Raúl muchas gracias Hasta cualquier momento Vamos a hablar ahora De Lourdes Ella tiene 39 años Ella es mamá Ella desde hace mucho tiempo Lucha contra una enfermedad Es paciente oncológico Eso no le impide Hacer su día a día Porque tiene que trabajar Para juntar plata Que le permita Pagar su tratamiento Y también mantener A sus hijos ¿Qué pasó este fin de semana? Ella llegó a su casa Y encontró Que le habían vaciado Le destrozaron la casa Le llevaron todo Así reaccionaba ella Al ver lo que había pasado En su vivienda Le destrozaron la casa Entraron mi casa Me destrozaron el kilómetro Destruyeron mi casa Y robaron todo lo que se podía De valor Y se los Llevaron todo lo que podía De valor Uno trabaja Uno trabaja Sacrifica 24 horas Para venir a encontrar esto Todo lo que teníamos de valor Nadie merece Nadie merece esto Todo destrozado Todo destrozado Destruyeron toda la habitación La alcancía Donde tenía guardada Un poco de plata También además Del dinero mayor Que estamos hablando Entre 9 y 10 millones De guaraníes Entraron por la parte De atrás de la casa Forzaron la reja Luego abrieron la puerta Y fueron directamente Hasta su habitación Nosotros hablamos con ella Luego de este descargo Desesperado Que hacía ella Con relación a lo ocurrido Y esto fue Lo que nos contó Y encontramos Toda la casa revuelta Su habitación Y la mía Después de otro lado No se hizo nada Y la parte de atrás Es donde destruyeron La reja Que es de metal De reja De aquella Que va a prioritar Estaba todo parado Gracias a Dios Y la puerta Que gracias a Dios Y a los televidentes Que estaban viendo ayer El en vivo Me donaron una puerta Agradezco a la señora Que no dio nombre Solo Quiso donarme Y gracias a eso Ahora ya se está instalando También eso Porque como dije en el video Solo me quedé Con la venta de ayer Y el dinero Que yo suelo traer Se lo dejara en mi casa Porque solía decir Que mi casa era segura Y me topé Con la sorpresa Que Se llevaron Lo que se podía Hasta La última moneda Que tenía ahorrada Se llevaron ¿Cuánto más o menos Llevaron Yo tengo Estimado Que 9 millones Yo tenía ahorrado Después los billetes De sencillos Moneda Que estaba en la alcancía Eso no suma Porque no estaba contado Pero yo si anoto Cada vez que ahorro En un cuadernito El monto que tengo ¿Verdad? Para hacer algo Este fin de año Con mi hijo ¿Verdad? Que somos mi hijo Mi bebé Y yo ¿Verdad? Y Encuentro esto ayer Volteado la casa A él también Se le llevó Un celular Su juego De play Y el mío Que solamente Una parte De mi ropero Hicieron ¿Vinieron directamente A buscar Y posiblemente Creo que sí Porque Si fuese Mal viviendo Todo lo que podía Llevar a mano Podría haber llevado Pero Desconocemos El horario De los que entraron Porque La vecina Nos comentó Que ella Vio salir A un muchacho Aproximadamente A las 10 y media De la mañana Es muy triste Lo que pasó Amalia con Lourdes Porque ella Es una mujer Que tiene una enfermedad Una dificultad Imagínense usted No es poca cosa Ser paciente Oncológico Y a pesar de eso Tenés que trabajar Para solventar Tu tratamiento Y mantener A tu familia Y lleven Todo el fruto De tu esfuerzo Genera mucha impotencia Como es su caso Pero seguro que sí Rolando Y apelamos también Por supuesto Al buen corazón De nuestros televidentes Que la puedan ayudar Sabemos que hay Muchos médicos También que ven El informativo Y que se puedan Comunicar con ella Para poder Darle una mano Desde ya Muchas gracias A todos Vamos a cambiar De tema Tenemos buenísimas Noticias Para compartir contigo Que sos un fiel Televidente Kiara contanos Por favor Malia ¿Cómo estás? Buenas tardes Un saludo también A todos Desde casa Y yo ya estoy Acá al lado De este Autazo Realmente Que el SNT Tiene preparado Para sus televidentes Entonces ¿Qué tienen que hacer Si quieren llevarse Este vehículo A casa? Enviar ahora mismo La palabra SNT Al 2222 Que el martes 25 de junio Si anoten bien Esta fecha Martes 25 de junio Por el mes de papá Vamos a regalar Este maravilloso Fiat Pool Del año Así que no te pierdas Esta oportunidad Única De poder ganar El mejor regalo Y alegrate el día Enviando SNT Al 2222 A través de un mensaje De texto normal Y así te puedes convertir En nuestro próximo ganador Así como dice ahí SNT Al 2222 Ingresa a la parte Mensaje de texto normal De tu celular No es Whatsapp Si Aclaramos eso No es Whatsapp Es mensaje de texto normal Escribí SNT Al 2222 Si el próximo 25 de junio Podes Llévate este Autazo A casa Mira si gana Un papá Kiara Gente que le está enviando El mensaje Para que gane Papá Así que esta es tu oportunidad También para hacer un regalazo Gracias por este contacto Hasta luego Para el viaje Que realizó Este fin de semana El presidente De la república A El Salvador Donde Participó De la ceremonia De investidura De este señor Don Nayib Bukele Que de esta manera Inauguraba su segundo Periodo De mandato Había obtenido Una amplia victoria En las elecciones De febrero último Con el 85% Prácticamente Del electorado A su favor Y este fin de semana Se realizó La ceremonia De asunción Al mando Recibió también El saludo Del presidente Paraguayo Y su comitiva Luego en una reunión Ya privada Donde abordaron Varios temas Sobre el relacionamiento Entre el Paraguay Y El Salvador Las posibilidades De inversión Entre ambos países Se resaltó Por ejemplo La industria Del turismo Que representa Una fuente De ingreso Muy significativo Muy importante Para El Salvador Y Peña En una entrevista Ya con nuestro Medio En la RNA Ya en El Salvador Reconocía también Que Paraguay Replicó La estrategia De lucha Que emprendió Bukele Mano dura Contra el crimen Organizado Los grupos De pandillas En ese sentido El propio Bukele Decía Que se ganó Ya la guerra Las pandillas Y que ahora Hay que ganar La guerra A la economía Que se encuentra En una complicada Situación En este país Caribeño Lo que decía El presidente De la República Santiago Peña En esta entrevista Periodística El Salvador Está generando Industrias nuevas La industria Del turismo Que es una industria Muy importante Así que creemos Que hay espacio Para que podamos Intercambiar experiencias Comerciales Económicas Y que esto También permita Acercarnos Desplegamos Una estrategia Que la ejecutamos El 18 de diciembre El año pasado Y yo le contaba Que tomamos También muchos De los aprendizajes Que había implementado Él Aquí en El Salvador Así que La experiencia El Salvador El trabajo Y la gestión Realmente Sobrepasa Los límites De este país Y de la región Y para nosotros Ha sido Una experiencia Muy positiva Que hemos replicado En Paraguay Así que Estamos convencidos De que no hay desarrollo Si primero No hay seguridad Nuestros países Necesitan La ciudadanía El pueblo Necesita sentirse seguro Y ahí no hay que Catimar No hay que ver Que esto es un gasto Esto realmente Es una inversión Bueno El presidente De la república Que también aprovechaba Su presencia En El Salvador Para visitar La tumba Donde reposan Los restos Del laureado Concertista Misionero Paraguayo Agustín Barrios Más conocido Como Nitsuga Mangoré Un proyecto Una idea Ya de varias autoridades Anteriores A él incluso De repatriar Los restos Sin embargo Mangoré También es considerado Realmente Un verdadero patrimonio Cultural De El Salvador De esta manera Se daba Esa presencia Del jefe de estado Y su esposa Frente al mausoleo De Mangoré En la república De El Salvador Estamos en El Salvador Y no podíamos No venir a rendirle Un tributo Al paraguayo Probablemente Más destacado Aquel que hizo grande Al Paraguay Gracias a su guitarra A Agustín Pío Barrios Mangoré Quien vino a vivir Sus últimos años En este lugar Y que por décadas Los paraguayos Hemos anhelado El gran sueño De artistas De todos los paraguayos De que Agustín Pío Barrios Pueda volver nuevamente Al Paraguay Por supuesto Que haremos el pedido Como corresponde Para que Se le pueda dar Un justo reconocimiento Su patria Que lo vio nacer Allá en San Juan Bautista En la república Del Paraguay Gil Rachid Ministro de la Secretaría Nacional Antidobas Compareció Este lunes Ante la Cámara De Senadores Para responder Preguntas De los legisladores Sobre la filtración De datos Que terminaron Salpicando A Mauro Luis Díaz Exdirector De Inteligencia De la Senat Esto en el marco De la CAFSA Abierta Y conocida Como Aultranza PI En ese Contexto Recordemos Que el ex Funcionario De la Senat Fue comisionado A la Cámara De Diputados Pero esas preguntas Fue realizada Por los senadores Al titular De esta institución Con relación A este escándalo Según él Este Por el principio De presunción De inocencia Que él no está Imputado Ni nada Por el estilo Entonces por ese motivo No corresponde Nosotros creemos Sin embargo Que Un aviso Por lo menos Informal Debió Haber dado Yo pienso Que ellos Tienen que hacer Un trabajo Exaustivo De asuntos Internos Por decirlo De alguna manera Él adelantó Que lo están Haciendo Ellos presentaron En el 2022 Una Una denuncia Contra personas Inominadas Porque son varias Las que Amasco sospecha De las filtraciones En la fiscalía Y que en la fiscalía No se movió Esa carpeta Son varios los funcionarios Que habrían estado Filtrando información ¿Sabe de quiénes son Con nombre y apellido No dijo él eso No dijo él eso Él habló De que están Bajo sospecha Y bueno Que están En la fiscalía Y atención Atención Con esta alerta Que una vez más Emite la Dinavisa Con respecto A un producto Sobre todo Aquellos enfermos De diabetes ¿Por qué? Porque dicen Que estas plataformas Digitales Hacen una promoción Ilegal Falsa Y engañosa ¿Cómo se llama El producto? Se llama Diaprox Y el mismo Es presentado Como un suplemento Dietario En cápsulas Como les decía ya Destinados A personas Que padecen Diabetes Así que Este producto Presenta una alerta Por parte de la Dinavisa Una alerta Es con respecto A este producto Que tengo acá en la mano Que se llama Cartiflex De supuestamente Industria destina Este medicamento No cuenta Con registro sanitario En la Dinavisa Por lo cual Nosotros Ponemos con los La gente Este producto De que no está Autorizado por la Dinavisa Nosotros no garantizamos La calidad Seguridad y eficacia De este producto Y le solicitamos A la gente A obtenerse De comprar Este producto Y mucho menos De consumir Este medicamento Se publicita Como un suplemento De magnesio Entonces Todos los beneficios Propios del magnesio Son los que Supuestamente Se atribuye Este producto El otro Es un producto Que se llama Diaprox Que está publicitado En redes sociales Es también Un suplemento Pero se atribuye Ya efectos Curativos De la diabetes Bien sabemos Que la diabetes Es una enfermedad crónica Y tiene tratamiento Bueno este producto Se publicita Como una cura De la diabetes Evidentemente Eso no es así Tampoco tiene La gestión de Inavisa La imagen De este producto Está disponible En nuestra página Y también En nuestras redes sociales En Inavisa PY Nos pueden encontrar Para que puedan Un poco fijarse Las características De la caja Como el envase Del producto Y evitar Sobre todo Consumir Este tipo De productos Porque como No tiene La autorización Requerida Para que nosotros Podamos garantizar Que tenga Un efecto terapéutico En la zona En su buena intención Es de curarse Consumir ese producto Evidentemente La sobremesa De IDN Es presentada Por Las ofertas Del día De Bristol Mi mamá No viene ¿Qué? No viene tu mamá ¿No viene tu mamá? ¿De cuándo? Ella Ella vino Y ahora Ella no viene ¿No viene mamá? No ¿Y tú ya comienos ya? Todavía ¿Todavía no comienos? No ¿Tú ya está ahí? ¿Y a Ale? ¿Vení? 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 Hola 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 ¿Qué tal? ¿Vos? Alexa ¿Ya comienos ya? ¿Comienos ya? No Todavía no comienos yo Cuando nos preguntamos Quien defiende a los niños Lo hacemos con un fundamento Porque aparentemente A la justicia Poco o nada le importa Lo que pasa con estas criaturas Amparo ¿Cómo te va? Yo no estoy tan bien Lastimosamente Marcelo Me encantaría decir que bien Pero la burocracia En la justicia Sobre todo Cuando se trata de los niños Es algo que a mí Me saca Me genera una rabia Porque estamos en el caso De un papá Que está desesperado Hace años Porque sus tres hermosas hijitas Marcelo Se quedan solas Abandonadas Por parte de la madre A veces desaparece días Y le deja al supuesto cuidado De persona De adulto dice la madre Pero son personas extrañas Que no tienen ningún tipo de relación Y que no tienen Esa realmente Esa responsabilidad De cuidar a las niñas Desde que arrancó este espacio La sobremesa del IDM Él está bañado en lágrimas No puede hablar Porque él siente Que esa desesperación Lo está carcomiendo Minuto a minuto Y que esa indiferencia Lo tiene como objeto A pesar de que él haya tratado De hacer todo lo posible Para vía judicial legal Quedarse con la custodia ¿Por qué no le están haciendo caso? Lo que pasa Marce Que es una realidad también Nosotros las mamás Pues tenemos una suerte De prioridad Prioridad a la hora Pero como debería ser En la mayoría de los casos Marce Lo que la madre Nosotras las madres Cuidemos a nuestros hijos Pero qué pasa Cuando hay mamás Que sus hijos No son su prioridad Se mandan a mudar días No le dejan Ni siquiera la platita Para que estas criaturas Puedan comer Y queremos compartir Con ustedes Esto Atención ¿Qué pido Diego Querer será? Te pido por favor Déjame la puerta No estoy nada bien Si querés así La llevé a Valentina No la llevé Esta criatura Estaba con heridas Tenía la boca Toda inflamada La cara Sabemos Pero cualquiera sabe Acá a nivel médico Esta La cara La boca La zona acá De la nariz Es una de las más peligrosas Con las infecciones Porque te puede derivar A cosas fatales Marce Es terrible Diego Buenas tardes Más que nada Por una cuestión de protocolo Quiero darte un fuerte Apretón de manos Principalmente Y decirte Que después Puede ser Adán de Valé Y sos una persona Que realmente merece Tener esa justicia Que para vos no llega ¿Cuándo arrancó Esta lucha para vos? Bueno Yo ya estoy Viniendo hace tiempo Ya con este tema De mis hijas Ya desde que yo me dejé De ella Me separé de ella Estoy luchando Y siguiendo Luchando Y voy a seguir luchando Hasta que se me dé Mi hija Hace tres años Yo ya me separé De ella Diego Contanos Vos sos navegante Soy navegante Y cuando vos venís Vas a buscar tus hijas Si Y hay veces Que ellas están solitas No está su mamá ¿Cómo es eso? Si No siempre Ella no le deja sola A su mamá Yo siempre Cada vez que vengo En primer lugar Yo voy y le busco A mi hija Para que estén conmigo Porque sé que Ellos están pasando Un mal momento Y le encuentro siempre Con gente extraña Con sus mamás Su mamá no trabaja Para decir que ella trabaja No trabaja ella ¿Y dónde se va? ¿Qué hace? Yo realmente no sé No te puedo decir Dónde trabaja ¿Qué hace? Y cuando las criaturas Están solas Es como Porque puede ser Marcelo Que una mamá Salga a hacer Lo que hacer O se va al súper O se va De repente A visitarle a algún pariente Que se yo Pero le deja días Enteros Sola Dos, tres días Dos, tres días Le deja a su hija Y ahí A mi hija A mi mismo Puedo contar la verdad Y decir que es así Diego Ese video que pasamos Al arranque Explícame un poco Llegaste vos Bueno Yo llegué ayer De viaje Llegué de viaje Y me llama Mi hija La más grande Me llama Mi hija Me dice que Están solas Y que tiene hambre Que todavía no comieron Y no se ayunaron Yo me fui Llegué Me fui Llegué en la casa Yo le encontré A la mamá Le encontraba A la mamá Y le encontré Necesitaba Y estaba No sé Una persona trans Una persona trans Al cuidado de las niñas Al cuidado de las niñas Y más de dos criaturas Mellizas Bueno La madre de tu hija Y te dice No sé Le estoy llamando Y no contesta Si no No la entiende El teléfono No entiendo Yo también le llame mucho Y no me contesta No me contesta su mamá No le dejó plata Para que puedan comer Y yo siempre le doy A ella cada mes Le ayudo Sin problema Justamente Este fin de mes Hace poco Le ayudo Se va al súper Le compra Pero no le da de comer No le cocina Mi hija No le da Y Diego Nunca te pusiste a pensar También que por ahí Vos podés irte al súper Y le traes Todas las provistas También a las nenas Si Justamente yo hablé Con un supermercado Y yo le hago transferencia A él Y ella se va Y retira Las provisiones de ahí La gente tiene que saber Diego nos escribió En uno de esos tantos mensajes Acá en nuestro whatsapp Te agradezco Diego Porque nos elegiste como medio Y hoy Amparo Estábamos hablando Del caso de unas Trillizas Abusadas Por su padrastro En Villa Elisa Le decía a la producción De que vos tenés miedo Que eso le pase a tus niños Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que le pase Siempre En mi mente Yo no estoy bien Yo siempre estoy pensando En mi hija Y yo siempre veo Que pasa en estas situaciones Y yo tengo miedo Que le pase algo Porque se ve Como le está abandonada A mi hija Diego Cuando decís Que están abandonadas Porque puede ser De repente Que salga a trabajar Pero vos decís Que ella no trabaja ¿Verdad? Y las nenas Tampoco están En un estado Perfecto Nos contabas Que estaban Con piojito Que estaban Enfermita Sí Así mismo Lleno de piojo Lleno de piojo Y descuidada Se le ve en el video Cómo está descuidado No se vayan Están sucias ¿A la escuela Van tus hijas? No No se van Ni siquiera Llevan No se van A la escuela No le llevan A la escuela Diego Acá estoy teniendo En mano El resumen De octubar Marzo de 2021 Te fuiste a la defensoría Solicitaste Régimen de relacionamiento Y le dijiste Voy a pasar plata La prestación En febrero de 2022 Denuncia por falta Deber de cuidado A la mamá A la mamá Ella fue a una bodega Y dejó a las nenas solas Sí, también Primero es que le dejaba A mi hija Primero Vaya varias veces ¿Y así quién te cuenta? Los vecinos Los vecinos Los vecinos te llaman Los vecinos me llaman Los vecinos No se tienen Tremeter Le tienen lo mío ¿Por qué le tienen miedo? Es una mujer peligrosa Es violenta Es violenta Ella es muy violenta Y a la gente ¿A tu hija también le pega? Le pega también Mucho Le pega A mí también me pegaba A mí me muestra Yo le voy a dar Diagnóstico médico Una vez le denuncié A ella también ¿Qué te hizo? ¿Qué te llevó a hacer? Me clavó ¿Te clavó? Sí, me clavó Con un vaso de vida ¿En qué parte te clavó? En el brazo Tengo todo bien Mi diagnóstico Sería muy atrevido De mi parte Que nos muestres ¿Tenés alguna cicatriz? Sí, sí Podría mostrar Te voy a dar tu tiempo Y a medida que Diego También va a mostrar ¿Verdad? Queremos también contar Que en abril del 2022 Denunció por violencia familiar A la madre ¿Verdad? Y en septiembre del 2022 Denunció abandono de hogar Vamos a ver un poquito Ahí tenemos la cicatriz Que la podemos compartir Diego, esto que estamos viendo acá Esta marca Es la que Bueno, ya sanó Acá ya metió Un vaso roto ¿Verdad? Vaso roto Meclado ¿Cómo pasó eso? Y estando Ella Ella No sé si tiene el micrófono ¿Por qué saco? A ver, un ratito ¿Qué decir? Ella Ella A ver Si te voy a ayudar A ver, un ratito Ahí le vamos a poner Mientras escuchamos un audio De Del niño Hola Añeba, disculpame No hay que te molestes A esta hora Acá entre nos Nomás Y algo O chimón se hace Vaya Cua jengorubi Audiencia Cuyi Diego Ondita Y Cuaix Estaba Ope, Diego 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 Estos Agües corresponden A vecinos Que te avisan Las cosas Sí Los vecinos Y al lado De su casa Él vive con su abuela Vive ahí Y ahí también Me avisan La abuela de quién La abuela de la De mi hija Eso Pero no Él no le cuida Tampoco No O sea, prácticamente Tus niñas están Abandonadas En su casa Con personas Que Extrañan Extrañas completamente Que no tienen Tampoco Un lazo Afectivo ¿Verdad? Porque Vamos a mencionar También Marcelo De la audiencia Que Laura Gauto Es la defensora De la niñez Porque obviamente El señor Diego Acudió En varias ocasiones A la justicia Pidiendo socorro Pidiendo socorro Marce Y no podemos entender Cómo Siendo que Él presentó Numerosas pruebas De que la mujer Es violenta De que la mujer Abandona a las nenas Que no están Bien alimentadas No están bien cuidadas Y que ni siquiera Asisten de manera Diaria A la escuela ¿Qué te dicen Cuando vas a la comparecencia? ¿Qué te dice La doctora Gauto? Y se pasa Por ejemplo Ahora yo le escribí Le dije Me dijo Que me vaya La defensoria De la niñez Y me voy Y me dice Que tiene que Hacer mi denuncia Con el que está De turno Que ya Ella no se puede hacer Porque no te hace Mi denuncia Con el que está De turno Te pelotean Todo el tiempo Y ahora yo me fui Esta mañana Me dice Que le va a hacer Una evaluación Psicológica A la más grande Mañana Eso no me dijo ¿Para qué hora Sería esa Y para las 10 La evaluación Psicológica Te dicen Para qué Sería Diego Y según Me dice Que depende De lo que ella Dice La más grande Las nenas Si realmente Están abandonadas Si realmente No se van a la escuela Diego Te pedimos Fuera de aire Si es que Podríamos escuchar Porque Marcelo Acá lo más importante Esto no es Una guerra Entre papá y mamá Acá es Que las nenas Estén bien Claro Totalmente A mí lo que me llama La atención Amparo Y ya te doy Tipo de vuelta Defensora de la niñez Dice Que grande le queda El título Porque defender Es la misión Y acá yo no veo Que haya defensa Acá yo veo Abandono Porque si Uno se llega A dar cuenta De esta situación Son cinco criaturitas Que están a la dios Grande Y no olvidar Que esta mujer La madre De estas cinco Ninitas Tiene una hija Mayor de 14 años A quien ya El padre Que no es el señor Diego Ya le sacó La tenencia Justamente Porque la nena Estaba en un total Estado de abandono O sea No es la primera Y no puede ser Que la justicia O la supuesta defensora No haga nada Y no acelere Siendo que hay millones De pruebas Que demuestran Que estas nenas Están en estado De abandono Y descuidado Que su vida Corre peligro Su salud Y por qué digo vida No vayan a decir Que soy exagerada Porque cuando la nena Tenía toda una infección En el rostro La mamá decía Yo no le voy a llevar Voy a tener que pasarme plata Como una mamá No va a hacer Lo que sea Antes de escuchar A una de las hermanitas Porque ellas van a hablar Obviamente No vamos a mostrar Sus imágenes No podemos hacerlo Por ley justamente Amparo Tenemos otro audio Vamos a compartir Este video Adelante Yo grite Yo te grite Anda a buscarla A tu hija Y claro Que yo me fui A hablarle a Jaleta Que venga a llevarle Porque estaba Y mira Tócalo para tu hija Llamarle a tu papá Llamarle a tu papá Yo no tengo El derecho de llamarle a nadie Llevale a tu hija No hace falta ¿Y para qué le hagas Si yo no te di permiso Para que me entrea de acá? Mala la decía Eso rubia ¿Por qué? ¿Cómo mala la decía? ¿Qué me decís? Para que le está a mi hija Toda la noche La estuve cuidando ¿Y cómo le había Sabes yo boluda? ¿Cómo no? Yo toda la noche Te llamé rubia No tenía señal No 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 Te llegaba El mensaje No Te llegaba Te llegaba Te llegaba El mensaje Pañal Nada con quien Tiene tu hija ¿Y por qué Yo no tengo el derecho A llamarle a nadie Bueno Vamos a poner en contexto Esta fue una discusión Marcelo De la audiencia De una vecina Con la señora rubia Que es la madre de las nenas ¿Qué pasa? Una de las hijitas Estaba volando de fiebre Y como su mamá No le estaba atendiendo Se va y le pide Corro a su vecina Y la respuesta Que recibe esa rubia Es la señora Que le tiene La mamá A una de las bebas Ahora Le dice que le dice Marcelo Yo no le voy a llevar Al sanatorio Y sabemos que la fiebre Te puede dar convulsión Le puede llegar a matar A la criatura Puede tener consecuencias Irreversibles ¿Qué pensás que pasa Con la justicia Que por eso no accede A tu pedido ¿Qué más tenés que hacer? Y yo no sé más Que ella recurría Hago todo lo posible Para sacarla de mi hija Y voy a seguir luchando Hasta que se me dé La custodia de mi hija Cuando vos le llevabas A las nenas Cierto que ella se va Con patrullera A buscarle a las nenas Sí, con patrullera Sin documentos Pues no podemos dudarle Porque se va Y me amenaza Que me va a demandar Por restitución Yo le secuestre a mi hija Me amenaza a la mamá Desde que empezó El programa Que estabas llorando Que te hizo llorar De arranque Contame Y yo siempre Yo por el tema De mi hija Yo le amo a mi hija A toda mi hija Yo le amo Siempre yo pienso en ella Y están pasando mal Siempre pasó mal Y yo solamente pido Que él se le dé la custodia Y eso es lo que no me pidió ¿Cuál es tu sueño? Y que viva conmigo Que viva conmigo mi hija Yo le dije a su mamá Que me dé mi hija Que me dé la custodia ¿Y qué te dice? Y no me quiere No me quiere dar Yo no sé ¿Para qué? No le cuida Otra cosa es que si le cuida Le tiene bien Otra cosa es que no le da No le da un cariño de mamá No sé No sé Quiero que nos respondas aquí Con amplio Para la gente Principalmente ¿Por qué pensás Que ella No quiere darte la custodia De tus hijas? Pero quiero que pienses bien Esta respuesta Mientras que venimos Un ratito Ya venimos Gracias a Dios Porque la teleaudiencia De nuestro canal Es maravillosa Estamos en comunicación Con Oscar Bernal Él es un abogado Que se comunicó Con nosotros Y dijo que quiere ayudar Gratuitamente A Diego ¿Cómo estás doctor? Bienvenido Hola ¿Cómo le va? Buenas tardes Súper bien Bueno doctor Estamos felices Y acá Diego Te está escuchando Porque vas a poder Ayudarle A que pueda hacer Todo este trámite Sí Totalmente Estuve mirando Atentamente Y me llamó la atención La inacción Por parte de este caso El juzgado Porque Teniendo todos Esos elementos Ya a mano Todas las denuncias Pruebas, videos Y que no No estén Dándole el trámite Necesario Esa parte Yo quiero apoyarle Decirle que voy a Voy a aceptarle Políticamente En forma gratuita Lo voy a acompañar También al juzgado Como para que tenga Él un apoyo Ahí por parte De un profesional Doctor A la par de agradecerte Realmente te quiero Poner en contexto Acá Cada segundo Cuenta Vos sabés que Diego tiene que viajar Hoy al Uruguay Debe subir a la embarcación Para ir a trabajar Y me dice Él No le quiero dejar A mis hijas Con la mamá Pero no tengo Otra Puedes llamarle Al terminar el programa ¿Qué se puede hacer Hoy por darle una mano? Entiendo Sí, sí No hay problema Me pasan con él Voy a actuar Y vamos a tratar De hecho que Por el tiempo Y el juzgado Ahora mismo Es complicado Por el horario Actuar hoy Pero Definitivamente Le quiero tener una mano Y ofrecerle Todas las garantías Que pueda recuperar Y tenerla De hecho que Va a estar mal Si Diego Por ejemplo Viaja hoy Y le deja a las nenas Con su mamá Que se ofrece Con la mamá de Diego Con su abuela paterna ¿Eso es ir contra La justicia? No, no De hecho que De hecho que podemos Bueno Podemos presentar Justamente al juzgado El juzgado Paz de turno Que es el permanente Y solicitar directamente Que explicarle Lo que yo Le mostramos Todas las decedentes Y por lo menos Temporal Solicitar que la criatura Vaya con el Que el señor Tenga Que quiera dejarlo Diego Vácaro Tienes que viajar Y a 6 de la tarde ¿Y podemos tirar Un poco más Eso o no? No, no Hasta las 6 tenemos tiempo ¿Y qué le quiere decir al doctor? Tenemos tiempo Tenemos tiempo Si actuamos ahora Él corta Me llama Nos tenemos acuerdo Y nos presentamos Para por lo menos Tener una Una custodia Temporal Para que pueda Él viajar tranquilo Con la miembra ¿Qué le quiere decir al doctor? ¿Qué tal doctor? Sí, sí doctor Vamos a estar hablando Entonces Y te agradezco doctor Sí, sin problema Así también Tener la tranquilidad De que por lo menos Tengamos una medida Rápida Para que la criatura Vos sepas Que van a estar bien Con la persona Que te parece Que le vas a dejar ¿Verdad? Así mismo doctor Yo como te digo No le quiero más Dejarle con su mamá Yo lastimosamente Como te digo Por el motivo de trabajo Yo no voy a estar Por el corte con ella Es una lástima Es una lástima Es una lástima De la forma Que no está actuando Porque no está actuando En este caso La parte Y esa es la parte Donde me puse nerviosa Y bueno Le quiero ayudar Porque no puede ser Termino todos estos videos Que no se actúan Que no pierda La señora Ya es Hay que entender Porque quiero Escuchar a la fuerza Doctor Por cuestiones de tiempo Vamos a tener que cortar contigo Pero te agradecemos Ya tenemos tu número Y confiamos plenamente En que estas nenitas Tengan tu ayuda Gracias doctor Totalmente Que se comunique conmigo Y vamos a actuar Lo más rápido posible Dios se lo pague doctor Muchísimas gracias Esa es la respuesta Que tenemos Amparo Gracias a la Grande la audiencia Que tenemos Y que es súper solidaria Y que es muy empática Principalmente Oye Vamos a pisar En DAPE Y bueno Y principalmente A las tres criaturas Que están allá Podemos tener una imagen De niñas Que están ahí también Ya esperando Por papá Tomadas de la mano Marce Una de las cositas Es que una de las nenas Quería hablar Si ¿Verdad? Y no podemos mostrar Su carita ¿Verdad? Pero yo le pregunté ¿Ellas dónde quieren vivir? Si Y dijeron Queremos vivir con mi papá Nosotros queremos estar Con mi papá Porque él nos cuida Con él comemos Y es Lo más importante Es escuchar A las niñas Vamos a ver si Sofi Van a venir No le vamos a poder mostrar Obviamente Pero acá vienen ellas Que son el motor Justamente Las tres Hermanitas mías Un poco como Le besan Un abrazo gigante Abrazan A papá Esta es una de las imágenes Verdaderas Marce No hay burocracia En esto Esto es lo que tiene que ser Todos los días De este papá Estar y abrazar Cuidar y proteger A sus tres hijas Y esta imagen Y esta imagen va para vos Doctora Laura Gauto Va para vos Que sos defensora De la niñez Y que estás llevando Adelante No sé de qué forma El caso Pero déjame permitir Todo lo posible Para que se queden conmigo Déjame dudar Del trabajo Que estás haciendo Este señor Desde marzo del 2021 Golpea tu puerta Y te dice Yo doy la plata Que haga falta Para que ellas Por lo menos Puedan comer Y vos le estás negando Que este abrazo Se dé todos los días Así que por favor Doctora Por lo menos Unicate con producción Y con este padre Para hacer lo que corresponde Y lo que sea justicia Y que estas nenas Estén con su papá Con la persona Que realmente Cuida Les protege Que les da comida Que les da amor Porque eso Es lo que hace Con esta imagen Nos despedimos